La idea de esta charla es un poco la desfragmentación de versiones que hay. Sobre todo los que llevamos un tiempo nos vamos a cuenta que a veces hay más versiones que se siguen manteniendo activas instalaciones y la idea es un poco una mesa redonda. Yo voy a ser un poquito más, voy a presentar unas estadísticas y luego voy a dejarles hablar a ellos y hay como diferentes perfiles. Sobre todo desde usuario, lo cual es un punto bastante interesante porque ha usado múltiples versiones. Luego está Alex de Kubik, que sobre todo su perfil es que van a la última. Por lo menos eso es lo que más o menos os voy a ir explicando. Janeski de WhiteBite, que estáis un poquito entre 8 varias versiones. Y Roberto de Trey, que es un salto curioso porque es de 8 a 11 y se ha comido varias por medio. Entonces, ver un poquito. Luego yo, personalmente, como somos de las empresas más antiguas, tengo desde la 5 hasta la 11 y tengo en todas las versiones. Entonces, puede ser uno de los que más sufra la fragmentación, de hecho, a día de hoy. Entonces, lo primero que voy a hacer, como he dicho, es dar unas pequeñas estadísticas rápidas para que poner un poquito de lo que se va a hablar. Estos son datos globales proporcionados por Odu, por Odu Bélgica. No sé si se ve muy bien por esto. Bueno, paso sino al gráfico, que siempre se ve mejor. A este, sobre todo. La última versión es la 11. Según Odu Bélgica, lo que más está predominando ahora es la 11. Se ve claramente que ya no quedan casi de las 6, 6, 1, ni 7, 8, pocas 9 y ya 10 y 11. Estos son datos globales, a nivel internacional. Son con sus datos, sí, con los datos que tienen... No, 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 en general. En general. Son datos que ellos... De cliente, supongo, de feedback, no lo sé. Son datos proporcionados por Odu. Vamos, esto lo han proporcionado directamente, los que le conocéis, lo ha proporcionado Jais Dupont. Entonces, él ha proporcionado estos datos para poner un poquito. A nivel internacional está claro que la 11 va, muy posiblemente, por lo que comentaba Nacho, de que su SAS va a la 11. Entonces, es normal que vaya más disparada la 11. A nivel nacional, voy a pasar un poquito al gráfico para que se vea mejor. A nivel nacional, estos son datos que han sido proporcionados por una encuesta que se mandó. Fijaros en el nivel nacional que sucede. La 8 está completamente disparada. Parece que aquí lo que más implanta es la 8. La 9 es el gran olvidado. Está ahí, pero no. Y 10 y 11 empiezan a estar ahí. Están muy igualadas a un nivel más o menos parecido. Bueno, a nivel de implantaciones, este gráfico se ve un poquito menos. Esto es la gente que está implantando Odu. ¿Qué está implantando ahora actualmente? Sigue viéndose como realmente ya parece que a nivel nacional, aunque hay menos, la mayoría de los implantadores estamos tendiendo a 10 y 11. Aunque sigue habiendo gente que sigue implantando la 8. Con un volumen bastante aceptable. La 9, olvidada prácticamente. Me sorprendió alguna de las 6 y las 7, por ahí que parece que alguna hay. No sé. Al fin y al cabo son datos que habéis ido respondiendo, pues a lo mejor muchos de los que estáis aquí. Pocos, había 56. Por eso las nacionales, a lo mejor con el tiempo que la gente vaya respondiendo se consigue saber más datos. Sí, es un número... A nivel nacional empieza a ser un número aceptable, sí. Luego, Oduapps, que son las apps que hay declaradas en Oduapps. La ventaja es que Oduapps nos permite sacar números bastante bien. Aquí he puesto también una evolución y he puesto separado. Las azules son las que son open source o gratuitas y las naranjas son de pago. Aquí sí que he querido sacar este dato porque hay una curiosa inflexión. Claramente la 8 tiene la que más módulos tiene con muy pocos de pago, pero si vemos la 11 se está dando una vuelta completa. Empieza a haber muchas más aplicaciones que hay que pagar por ellas o que el desarrollador ha decidido pagar por ellas. Que puede ser porque ha decidido sin más ponerles un precio aún así las libera porque hay gente que lo hace o simplemente no están... Solo se puede acceder si pagas por ellas. Parece como un camino de que hay muchos implantadores, esto es a nivel internacional todo, que están tendiendo a hacer módulos más de pago reduciendo los abiertos, aunque está OCA y seguramente gran porcentaje de los open source vengan de OCA, claramente. Con estas estadísticas un poquito es ya cuando sí que, pues lo que he dicho, doy paso a, tienen las opiniones, pues una serie de implantadores. Esto es una mesa redonda, por lo tanto también está abierto al resto del mundo, obviamente. Pero hemos escogido un poquito así unos perfilos un poquito dispares. No sé quién quiere empezar. Gracias por el marrón. Estábamos en ese momento implementando la 8, una versión que todos conocéis, muy robusta, con un montón de módulos, muy testeada, muy fiable. La 9 queda un poco ahí en el reino del olvido y eso también nos pasó a nosotros, no fuimos a la última en este caso. Y a partir de la 10, sí, empezamos ya a implementar la 10, meses después de que saliera, y ya con la 11 casi ha sido inmediato. Pero eso es exigente para el implantador. O sea, la comodidad de seguir con la 8 lo entiendo porque es una muy buena versión. En muchos casos no le falta ninguna funcionalidad que pueda tener la 11 o la 10. Pero bueno, en nuestro caso creemos que no es de recibo implementar una versión a un cliente más antigua cuando tenemos las nuevas versiones ya en el mercado. Entonces, bueno, pues esa es nuestra forma de trabajar a día de hoy. Bueno, nosotros empezamos la versión 1, no, perdón, la 6, la 6 y 1, o la 6 o la 6 y 1, no me acuerdo. De la 6 y 1 no pasemos a la 7, he estado mucho tiempo con la 6 y 1. Después pasemos todo a la 8 y ahora mismo, como bien ha dicho Ignacio, estamos empezando ahora mismo con la 11. Si es verdad que nosotros en la 8 hemos conseguido una cosa y es que es reaprovechar todo el código que desarrollamos. Ahora con la 11 tenemos un problema, es que mucho de ese código tenemos que emigrarlo. Y a veces el cliente no paga ese coste o no quiere pagar ese coste. Entonces nosotros seguimos todavía, y aunque parezca mentira, implantando en la 8. Incluso hay clientes que han tenido una versión Enterprise y no han venido solicitándonos la 8. ¿Vale? Entonces, bueno. Bueno, yo represento a la empresa WhiteBuy. Desde antes era desarrollador de Odo, trabajaba con otras versiones, pero bueno, en WhiteBuy empezamos con la 8. Cuando ya estaba cerrando esta versión en el mercado. La 8, como decían los compañeros anteriores, es una versión muy robusta, con muchas funcionalidades ya testadas y funcionando muy bien todas. Pero últimamente los clientes se van a la versión, es decir, al sitio web, donde a partir de la versión 11 se han incorporado muchas funcionalidades interesantes. Cada vez la web va ganando más fuerza, porque bueno, todas las empresas se quieren posicionar en el mercado y la web es la que se lo posibilita. Entonces, la versión 9 nunca la llegamos a utilizar. Brincamos desde la 8 a la 10 y casi todos nuestros clientes ya le estaban poniendo la versión 11. La versión 10 la retomamos solamente cuando necesitamos temas del aspecto del plan contable español. Pero si no es el fuerte de la empresa, pues brincamos para la 11 directamente, donde tenemos ya varios clientes. Bueno, nosotros actualmente internamente usamos la 11 y tenemos a varios clientes que estamos desarrollando la contabilidad y todo en 11. Muy sencillito, pero la verdad que funciona muy bien. Hemos aprovechado para usar el resto de funcionalidades que muchas veces nos saltamos porque pensamos que no es muy útil, pero toda la parte social que tienes es muy potente, Odú. Estamos muy contentos, la parte de gestión de tareas, todas esas cosas la verdad que nosotros la habíamos pasado un poco por alto, sí que es verdad que vamos muy a la parte contable, pero Odú tiene un gran potencial y estamos muy contentos con esa parte, pero sí que es verdad que la 8, a mí cuando me dicen tengo 8 y al ver no sé qué hacer, digo tranquilo, ya lo veremos, analicemos las necesidades, bueno analicemos, que tu implantador analice, a veces te preguntan también por tener más opinión y hasta que no tengas una necesidad importante, hasta que deje de ser ya bastante complicado mantener tu 8, pues no cambies. Nosotros teníamos dos clientes en 5 aún, uno migró ahora 8 y la verdad que muy contento, el que queda 5 quiere emigrar, pero estaba en ello desde hace un año y estaban contentos, funcionaba, lo que pasa es que lógicamente pues si vas con GTK, hay muchas funcionalidades que acabas perdiendo y a medida que van pasando versiones, hay muchas cosas que hasta que no te pones no las ves, yo creo que también, 11 tiene, o 10 y 11 tienen muchas cosas que están muy bien y que hay que empezar a jugar para conocerlas y encontrarlas. Cuando vas al cliente, cuando lo implantas, supongo que es cuando os dais cuenta de mejoras que tiene rendimientos, de informes, los informes, yo creo que tiro para mi lado, los informes contables hoy en día le das al botoncito y es la lupa, y te sale ahí al momento. Antes, según qué tamaño de empresas, te tardaba un poquillo, pues bueno, toda esa refactorización que hizo a través de Miss Builder, Eficent, etc., pues la verdad que da un potencial y hace que la herramienta sea más estable, que el cliente yo creo que al final esté más contento. Y supongo que es analizarlo, en cada caso, ¿qué te toca? Si prefieres quedarte donde estás y cada X años migrar y intentar aprovechar y vender vosotros, que al final eso es lo que lo tenéis que convencer, vender de que usen esas mejoras. Roberto ha dicho un punto interesante en el tema de los módulos de utilización de código. Va para los demás, que a lo mejor no habéis dicho mucho, sobre todo los que estáis poniendo la ONCE, ¿cómo os enfrentáis cuando os encontráis módulos que no existen, que como bien dice, hay que emigrarlos, ya sean vuestros o sean de OCA? Y lo que bien ha dicho es que el cliente no lo paga, muchas veces, que no lo entiende que tiene que pagarlo. Entonces, los que habéis comentado un poquito... Bueno, que no lo paga, esto es un decir también, que no lo paga. A la larga lo paga, o sea, nosotros nos encontramos con que hay módulos que no están migrados, pues los migramos, pero lo paga el cliente, en nuestro caso. A ver, creo que con eso nosotros jugamos un poco más. Realmente el cliente no sabe ni que está en la versión base, ni que no está. Realmente ellos dicen, no, yo quiero Odo porque alguien me lo presentó, lo está utilizando, o porque vio un par de videos en internet. Con eso nosotros jugamos, nosotros cuando hacemos la consultoría, vamos y le decimos, bueno, guay, eso está, y en la cabeza cuando estamos haciendo la consultoría, detectamos cuál es el módulo, que ya sabemos que en las versiones 11 o 10 no están disponibles y que habría que emigrar. Entonces, como decía, realmente lo paga, no es otra cosa. Se lo emigramos, pero lo está pagando. Cierto es que si el cliente lo paga, eso se emigra, pero si el cliente no lo quiere pagar, lo que decía antes, es que el cliente no sabe si está o no está. Tú veré que le dices, no, es que esto está en la versión 6 o está en la versión 8 y en la 11 no está, pero si tú no se lo dices, no tiene por qué saberlo. Entonces, es con lo que jugamos nosotros, no es mucho más que eso. Muchas veces el cliente ha visto un vídeo en internet, ha visto alguna página web, algún comentario. ...hora de esfuerzo, correspondiente dinero y tiempo. No, no, esto es gratis. No, no, esto tiene que pagar. No, no, esto es gratis. O sea, yo me encuentro con ese problema. ¿Cómo lo resuelve? ¿Realmente tienes muy buenas astucias comerciales y te lo lleva a tu terreno? Bueno, yo les explico al cliente, a los clientes, que desde el lunes hasta el miércoles han estado parte de nuestro equipo aquí, migrando módulos para ellos también, que algunos nos los han pedido pero los necesitan y que de alguna forma invertimos en la mejora continua de los módulos de la comunidad. Entonces, que si trabajamos o otros módulos han sido, yo qué sé, migrados por algún otro implantador de aquí y los tienen y no los pagan, pues que si le toca pagar uno lo paga. Y si quiere esa funcionalidad y no está y no existe y no está migrada, pues si la quiere la paga. A ver, esto nos ha pasado muchas veces, ¿no? Bueno, os ha pasado muchas veces y la verdad que es como todo. El otro día hablaba con Pedro. Pedro, el 3,90 no está. ¿Cómo que no está el ver? Sí que está. Digo, hostia, perdón, Pedro. Digo, vale. Está la parte sencilla, faltan los bienes de inversión, faltan no sé qué. Le dije, pues mira, si de aquí a septiembre no ha habido financiación para ello, pues bueno, vamos a intentar juntarnos o vamos a intentar hacerlo para nosotros porque a mí me interesa, para mí mismo. Entonces, ¿yo he pagado ese módulo? Sí, pero ahora se está migrando un módulo que no he pagado, del advanceders, de no sé qué. Y me interesa. Y me lo dijo, dice, pues no está, pero estamos calculando que para estas fechas lo tendrás. Si lo quería antes lo pagaba, si no, no. El cliente ha entrado en ese juego y ha de entender la cantidad de módulos que tiene, aunque sean en 11, que no están hechos. Lo que veremos después de las ratios de Jordi, está muy bien, está guay, funciona y bueno, se ha hecho aquí en el CodeSprint. Pues no sé, al final es entender, que el cliente entienda dónde está jugando y que no es un software privativo y lo de siempre. Claro, sí. Realmente el paso a la 11 es cuando tenga una funcionalidad que no tenga en la 8. Pero si no la tienen, por algo será, ¿no? Claro, sí, sí, pero a lo mejor el botón. Porque ya no es la funcionalidad, ahora se hace diferente. Sí que es verdad que la gente es muy cabezón, y más en este país, que estamos acostumbrados a hacerlo así y de aquí no me saques. Pero a veces, pues si el almacenador ha cambiado, pues será porque algún flujo habrán visto que es mejor. Siempre podemos adaptarnos, pero al final acaba cayendo todo, como lo de las cuentas, que no hay subcuentas, lo del cierre que veremos después, que no hay cierre. Al final, si vamos todos hacia allí, ¿cuánto hace que no discutimos ya que las 4.30 no llevan subcuentas? Al principio era una odisea, es que, bueno, unas peleas de horas, y ahora ya nadie lo discute. Pues en el cierre pasará lo mismo, al principio dirán, uy, no hay cierre, esto no funciona, este programa estáis locos. Y después le dices, no, es que los grandes, otros RPs muy grandes, uno en concreto muy grande, tampoco lo hace. Ah, ¿eso tampoco lo hace? Ah, pues vale, vamos a probarlo. Vale, ahora voy, sí. Una cosa, nadie habéis comentado, el tema está en la inflexión de las aplicaciones. ¿Cómo están pasando? La mayoría ser de… no sé qué opináis sobre ello, que la mayoría open source abiertas en la 8 y de repente está produciéndose un punto de inflexión llamativo. A ver, antes he dicho que el cliente no lo paga. Entonces, si el cliente no lo paga, alguien lo tiene que desarrollar. Y si lo quiere utilizar, págalo. A mí me parece, no es que sea acertado, pero me parece lógico. De todas formas, cuando compra la aplicación tiene el código fuente. Sigue siendo open source, que el open source no es gratis. Tiene un coste, el programador tiene que comer, tendrá hipoteca, tiene algún gasto, seguramente coma. Entonces, el pobre gratis no lo puede hacer. A mí no me parece mal, me parece lógico. Bueno, algunas aplicaciones hemos comprado nosotros para algún cliente también, porque vale 30 euros y me cuesta menos que pensarlo. Pero luego hay que ver también la calidad de estas aplicaciones. La verdad es que yo, bueno, tengo mis reticencias a comprar este tipo de aplicaciones. A ver, un tema de poco de eso es que realmente el que la desarrolló, la desarrolló con un fin. Y a lo mejor ese fin no es el que tú estás persiguiendo, está cerca, pero no es el mismo. Y entonces muchas veces compras una aplicación porque sale más barato que desarrollarla o pensarla como dices, pero realmente no te funciona, no es para lo que tú querías. Entonces, para nada. Y lo peor de todo es que no tienes el soporte de esa aplicación. Ellos te la venden y ya, pero... Y si no funciona, si da un error, es un poco como coger la community, instalarla en tu empresa y ponerla a funcionar. Lo que no funcione, el error que dé, te toca. No vas a esa hora a decirle a la comunidad, no, es que me bajé la visión 11 y no funcionaba. Eso es tu problema. Hola, ¿qué tal? Mira, quería hacer una pregunta, si me podías responder cada uno vuestra opinión. Aprovechando que está la asociación ahora y que está cogiendo bastante impulso, ¿creirías que para optimizar recursos de desarrolladores a nivel nacional, la asociación fijara trabajar con ciertas versiones? Es decir, por ejemplo, si la asociación ha dicho, mira, vamos a trabajar con la 8 y vamos a estar todos trabajando con la 8. No, prefiero que si hubiera pasado esto, que todos hubiéramos estado trabajando con la 8, y pues ya, mira, ahora vamos a dar el salto a la 11 y las dejar las otras para optimizar el recurso de todos los desarrolladores. Si estaría bien, la pregunta sería, ¿qué opináis si estaría bien que a lo mejor la asociación fijara unos parámetros para trabajar con alguna versión? Mira, yo te voy a contestar muy rápido. No iría mucho mejor. De hecho, ya había una propuesta, no me acuerdo quién la presentó, para que se acordara una versión y que toda la gente apoyara esa versión. Y cuando venga un cambio, venga también esa versión. El posible problema es que no podamos pasar a las 11 o a las 12 o a las 13, y no podamos seguir el ritmo que tiene Odu. Vale, no tenemos tantos recursos. Yo creo que sí, y que al final, aunque haya muchas 8 y muchas cosas, al final lo hacemos. Los Codes Prints son sobre la 11. El año pasado no me acuerdo sobre qué versión era, pero no creo que fuera sobre la 8 tampoco. Pero yo creo que desde la asociación, lo que tenemos que tener claro es que la asociación no nos va a programar y nos va a solucionar la vida de todo. Se va a concentrar mucho en la parte de localización, que es lo que nos afecta a todos, y que para eso es la Asociación Española de Odu, y no la Asociación Internacional de Odu, que pasa hoy hasta OCA, que es el título que tiene. Pero yo creo que sí, que lo importante es que la asociación ayude a organizar y a coordinarnos, y que de allí se pueda juntar esfuerzos y que podamos llegar a conseguir, con la ayuda de todos, y esta tarde esperemos que estéis aquí todos llenos y os presentéis todos, y que todos queréis dejarnos vuestras manos para trabajar un poco, que ayudemos a coordinarlo, a tirarlo para adelante, porque muchas veces, y yo lo he visto, módulos hechos tres veces, yo toco implantaciones de muchos de vosotros, y dices, mira, este tiene un módulo de este y el otro, a veces dices, uy, tienes un módulo muy guay, se queda aquí en mi cabeza, me lo apunto en un Excel, en un documento, y cuando otro lo necesita, tiro de ese contacto, al final, si lo coordinamos, en realidad ya muchas cosas ya las tenemos, sencillamente falta ponerlas encima de un papel y ponerlo con un fondo blanco y bien bonito, yo creo que es un trabajo importante que este año todos juntos yo creo que conseguiremos hacer y llegar a un buen objetivo. Hola, bueno, yo quiero dar el punto de vista de Tecnativa, ningún cliente, ningún partner puede soportar toda esta cantidad de módulos, a nivel individual, por eso esto es open source, para contribuir entre varios, por eso se hacen code sprints y por eso reutilizamos, los usamos en las aplicaciones que ya han desarrollado otros, por esto se fundó la OCA en el año 2013, el tema de costes, que lo paga el cliente, que no paga el cliente, ningún cliente puede pagar todo, obviamente, esto es muy costoso, ningún partner puede llevar a cabo todo, esto es muy costoso, se trata de cuando un cliente de un partner paga una migración y otro de otro cliente paga otra migración y otro otra y otro otra y otro otra y se van sumando, al final resulta, una de las cosas que hemos conseguido en V11, que la versión 11 ha sido la versión que antes ha estado la localización española lista, en Tecnativa desde enero del año 2018 la implantamos, y gracias a un esfuerzo comunitario que se hizo un code sprint, que muchos de los de aquí vinimos en Madrid para migrar localización de V10 a V11, y lo que personalmente me encuentro y no me gusta, y lo digo aquí, es que me lleve un cliente y me diga que se ha implantado la 8 porque la localización española no está lista, y esta es una de las funciones de la asociación, es decir, la localización española está lista en la 8, en la 9, en la 10 y en la 11, y está público, entonces no se puede malinformar a las empresas, esto sí que me molesta y lo digo rotundamente, entonces la OCA está haciendo un gran esfuerzo, la asociación española está haciendo un gran esfuerzo, y este esfuerzo hay que premiarlo, hay que ir con todos, hay que hacer la comunidad más grande y más fuerte, saliéndome de detalles técnicos que se podría extender mucho. Bueno, aquí yo creo que habría que diferenciar entre lo que es implantación y lo que es mantenimiento, es decir, lo que decía Robert tiene sentido, tengo un cliente en 8, le funciona todo, a santo de que le migro a 11, si al cliente no le doy ninguna funcionalidad nueva, ¿va asumir eso? No, ¿es rentable para la empresa? No. Otra cosa es lo que dice Rafa, estoy completamente de acuerdo, un cliente nuevo que entra ahora, con qué cara cualquier implantador que sepa un poco de duda, dice que la 8 es la versión que se debe implantar, yo creo que esto, coincidiendo 100% con lo que acaba de comentar, es premiar a todo el esfuerzo que se ha hecho para que la 11 sea una versión estable. El problema es que ocurre cuando un cliente de 8, que por el motivo que sea, tiene un montón de personalizaciones, de repente, bueno, se va quedando anticuado en el tema de versiones. Puede tener módulos de OCA, esos módulos se pueden haber migrado, estamos pendientes del Open Upgrade, y puede tener mucha personalización. En nuestro caso, hay clientes que incluso vienen de otros implantadores, que tienen mucho código específico para ellos, y es complejo migrarlo, complejo a nivel de coste, de coste y de tiempo, y eso lo tiene que asumir el cliente, porque ese código suyo es para él, y no es para nadie más. Entonces, el gap, yo lo veo entre versiones implantadas, que por algún motivo, se han salido del código libre de OCA, y de los repositorios, de lo que se debería hacer, que es implantar una base de código común a todo el mundo, y las implantaciones nuevas. Las implantaciones nuevas, vamos, yo creo que no hay duda, a fecha de hoy, de todos los que estamos aquí, que deberíamos plantear una once a todos los clientes. Yo creo que eso está bastante claro. ¿Qué hacemos con las ocho personalizadas? Ya sabemos lo que es una migración, lo que cuesta y lo que supone. Sí, en la mayoría de casos, de hecho, precisamente vienen por cosas, digamos, que se han hecho, que se podrían haber hecho de una manera más óptima, y desde nuestra experiencia, lo recomendable sería migrar maestros, esperar a un enero del año que toque, y empezar con código lo más OCA, y lo más utilizado posible. O sea, intentar trasladar todas las personalizaciones cambiando versión, yo creo que es un error. Pero el cliente quiere esos datos, y a veces es una discusión comercial complicada. La parte técnica, yo creo que está claro, yo creo que once, ahora mismo es lo que hay, veremos a ver qué trae doce, pero tenemos once para rato, y las que tenemos en ocho, pues si el cliente asume el coste, se migra, y si no, pues poco a poco, como Kubik, le vamos metiendo algún dardito, y a lo mejor un día lo encuentra migrado, no lo sé. No, no, pero es muy interesante esto que dices de las migraciones de versiones anteriores a una versión nueva, migrando maestros, y adaptándolo un poco y mejorando el código. Claro, es mucho más sencillo migrar, porque si estáis, entre todos, siguiendo bastante más el estándar OCA. Creo, o la sensación que a mí me da, es que de nueve a once, las migraciones, o la facilidad de ello, ha sido bastante más aceptable, el cambio bastante importante de ocho a nueve, sí que es un palo importante. Pero la forma de programar, no la estabais estendalizando más a OCA en general, y se facilita bastante. Bueno, no, digo en general, es la sensación que a mí me da, porque estoy viendo bastante más migraciones que antes, hasta hay migraciones que no he entendido, y el implantador ha hecho que si lo ha visto del bien, quiere decir que lo ha visto que era rentable que lo ha salido. Yo creo que poco a poco estamos cambiando. Antes estábamos en la 6.1, también. Y luego en la 8, pues hemos estado en su tiempo, hay un gap ahí que no se ve, pero es porque la... Sí, no, también todo, esta conversación es muy interesante, pero todo viene del mismo tema, ¿no? ¿Es soportable o es sano sacar una versión cada año de Odu? Esta sería igual una pregunta que nos podríamos hacer también, ¿no? A ver, aquí yo creo que se han dicho afirmaciones categóricas que tiene que ser así y ahora ya en el momento en que estamos hay que ir a la 11, porque hay que ir a la 11. Bueno, sí, nosotros, los últimos clientes que nos están llegando estamos intentando llevarlos a la 11, o sea, decirles, mira, pues esta es la 11, pero es que la 11 hoy día, vale, está la localización, pero sigue siendo un esqueleto. El problema es ese, que Odu presenta una versión. Bueno, en función, dependiendo de algunos sectores, ¿vale? O sea, pues eso te digo, entonces viene, no, es que ahí está el tema, o sea, tú tienes X verticales en una versión y te viene un cliente y dices, mira, te vienes aquí y vas a tener que asumir la migración, no de tres módulos, cinco, igual tienes, yo qué sé, 50, y dices, te va a costar tanto, pero ya lo tengo aquí, pues volvemos a la discusión del punto inicial, entonces tú dices, ¿qué hago? Pierdo el cliente, por ponerle la 11 por cojones, lo pierdo, porque no lo va a pagar, no tengo recursos tampoco para en el tiempo que quiere arrancar, arrancarle la 11, entonces, ¿qué haces? Le dices, mira, tienes aquí, tienes la 8, discusión la semana pasada con uno, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque tiene un cierto presupuesto para un proyecto que es bastante bajo y dice, pues, es que a mí me importa a tres narices la versión, yo lo que quiero es una solución rápida y esto a mi empresa, entonces, ¿qué haces? ¿Te niegas a ponerle la 8? Porque su amigo de al lado tiene la 8 y lo ha visto y lo quiere así ¿y por qué le soluciona? No, ahora, ¿me fastidia todavía hoy día tener que poner una 8? Claro que sí, o sea, me encantaría poder ir a una 11, el caso contrario, por ejemplo, viene un cliente donde cuando le haces el análisis lo que te está pidiendo no existe en ninguna versión, en ninguna, entonces, ahí es que ni te lo planteas, o sea, directo vas a la 11 porque sí, o sea, ¿por qué? porque igualmente tienes que desarrollar en una que en la otra, entonces, evidentemente vas a la 11 y luego, el problema con Odo es que cuando saca una versión, a ver, normalmente, en el resto del programa suele ser que una versión de alguna manera mejora partes críticas o que amplía funcionalmente partes críticas de la versión anterior, ¿no? En cambio, en Odo pasa una cosa curiosa es que cuando una versión está estable, de repente... Ana, no nos queda mucho tiempo y falta más pelo. Sin más, es una serie de funciones en el core, pero curiosamente en el tiempo que está esa versión va creciendo por todo lo que es OCA, por todo lo que son módulos a medida, por todo lo que son desarrollos, o sea, y entonces la bola ya no es así, es así, ¿vale? Entonces, cuando sale la nueva versión volvemos a tener una bola así hasta que llega al tamaño del que tenía la bola anterior y la cosa es que 8, en vez de estar 12 meses en esto hasta que salió la siguiente, estuvo 18 meses, con lo cual dio tiempo para poder hacer una bola muy, muy grande y en el resto de versiones no han dado tiempo porque en 12 meses ya tenemos la siguiente encima, entonces, cuando te has dado cuenta ya te ha pasado el tiempo, por eso no hay nueves ni diez, bueno, diez sí, pero por eso no hay nueves, porque no dio, porque no, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente. Solo un apunte, cuando metes una vertical ya cambia la, es un apunte súper rápido, pero tenemos a Giste, por ejemplo, con la vertical de eléctricas en la 5, cero, entonces, si tú haces una vertical en realidad estás casi forqueando, hazla sostenible para una crítica, vale, pues si no puedes, no puedes, bueno, si me permitís, quiero exponer varios hechos que son así y bueno, la opinión de Tecnativa creo que difiere de todos vosotros y bueno, Ignacio ha decidido excluirnos de la mesa, pero yo quiero darla. A ver, tampoco hace falta directamente así, se puso, ya sabes las razones, no hace falta, digamos, ir a eso. Nuestra opinión es totalmente distinta en muchos aspectos, porque no solo planteamos en cuál implantamos ahora, sino el hecho de llevar una línea de migración en que el cliente empieza, pero bueno, es boicot, voy a esto, a ver por aquí, nada, que el cliente puede empezar en la versión que sea, pero lo que en opinión de Tecnativa es un error, es que ese cliente se quede allí de por vida o se plantee cosas como el hecho de migrar maestros solo y que sea como empezar con otro nuevo programa, con todo lo que supone el gap entre muchas versiones, los datos perdidos, etc. Entonces, eso para nosotros es inconcebible, para el cliente y el cliente debe entenderlo, debe entenderlo y como tal sufragar lo que supone eso que es un pequeño pago de todos los clientes para poder soportar la 8, la 9, la 10, la 11 y todas las que lleguen y eso se puede hacer. A ver, aquí estamos en un mundo en el que, como decía Roberto, parece que todo es gratis y no es así, pero es que también para los implantadores parece que todo es gratis y que esperan a que otros migren los módulos y entonces puedo empezar a migrar y a implantar yo V11 o que Open Upgrade esté listo y entonces me puedo plantear migrar a alguno cobrándole por migrar. Entonces, igual que en otros mundos tú tienes una cuota tarifa revolucionaria como quieras decirlo por utilizar SAGE no sé cuántos tienes que pagar 20.000 euros al año por tener la autorización para hacer eso aquí no tenemos eso pero esos 20.000 euros por decir una cifra emplealos en ir migrando módulos en ir haciendo cosas. Entonces, ahí es un pequeño coscorrón a todos aquellos que no lo hagan afortunadamente cada vez son menos va habiendo más ese espíritu comunitario y gracias a ello la V11 como ha comentado mi compañero es perfectamente usable desde enero. ¿Qué ocurre? que a mí el número de módulos no me sirve para nada como métrica porque tú puedes decir que tienes 1.000, 2.000, 17.000 módulos en V8 que sean pura basura, pura verticalización que para el 99% de las empresas no van a servir para nada. El 99% de las empresas utilizarán sólo un núcleo de 200 módulos. En V11 ya vamos por 600 migrados que es para cubrir todavía incluso más porcentaje. Todo lo demás pues a ver también son en mi opinión deficiencias técnicas tanto por parte de Odu porque V8 era vieja happy tal aunque introdujeron lo otro que ha ido corrigiendo y que como tal estamos perdiendo eso pero también deficiencias técnicas por parte de los implantadores por una forma tradicional de haber hecho las cosas que ahora son pecados del pasado y que tienen que lidiar con esos pecados del pasado pero eso no significa que sigamos prorrogándolo y que sigamos teniendo en 2018 un poco ese debate de me planteo una 8 poner una versión que tiene una deuda técnica tremenda. Entonces bueno pues como todo es una opinión pero yo creo que esos hechos están ahí. El tiempo ya se ha pasado de hecho realmente como mucho si las cuatro personas que están en la mesa quieren decir una última cosita o si no ya cortamos. Sí no yo como conclusión de verdad que confío mucho en la Asociación Española de Odu para que ayude a coordinarlo todo que yo creo que al final un poco la filosofía de Pedro yo creo que o de Tegnativa perdón creo que al final todos y cada vez más se suma más gente y que y que será mucho más fácil en un futuro ha cambiado mucho en los últimos años aquí y yo creo que que tengamos un poco de paciencia que sigamos trabajando que el camino es bueno yo creo. Sí desde mi punto de vista desde el punto de vista de Kubik lo mismo última versión creo que la asociación nos va a ayudar a organizarnos mejor mucho OCA y bueno y tampoco estresar mucho a los clientes si tenemos clientes que tienen una 8 y no necesitan una funcionalidad mejor pues tampoco hay que ponerles en ese debate ¿no? Bueno yo de lo que ha dicho Pedro coincido en casi todo pero hay algunas cosas como que el cliente debe de entender hostia eso es eso es jodido sí bueno ya ya pero deben bueno tenemos que intentar que lo entiendan no puede ser tan categórico ni tan yo también nosotros también plantamos 11 y efectivamente iremos a 11 pero es lo que he dicho antes ahora mismo la que nos da de comer para nosotros es la 8 pero no por las nuevas implantaciones sino por el mantenimiento que hacemos entonces poco a poco vamos inmigrando pero ahora intentamos que todos los proyectos nuevos vayan a la 11 pero lo estamos intentando que no significa que lo consigamos bueno nosotros sí en la mayoría de los casos siempre vamos a la 11 pero realmente el miedo que nos da a veces es no saber por detrás que todo esté cubierto no es mucho más que eso pero sí es verdad que de la versión 8 hacia acá incluso en la 11 se han hecho muchas mejoras sobre y mucha refactorización sobre el código que lo han dejado muy bien entonces vamos que en base a eso no podemos retroceder en tiempo las versiones son precisamente para eso para hacer mejoras y las mejoras han sido bueno aplausos 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 aplausos